Jueves de la noche, sí, me acaban de confirmar. Miércoles de la noche jugaría la primera con juventud. Miércoles. Miércoles de la noche. Y el jueves 21 a 15 iremos a la cancha central. Bueno, recién hablamos con Martín Oji, el técnico de Central San Carlos, y quizás lo favorece un poquito, no por mucho, ¿no? Dos triunfos para Central, uno para ustedes, y un empate en el historial este año. Exactamente, son las cuatro veces que nos enfrentamos. Pero fueron parejos los partidos, yo creo. Sí, parejo, mejor jugaron ellos los dos primeros clásicos, han jugado bien, no han ganado de buena forma, y los otros dos hemos mejorado nosotros, hemos empatado en la cancha nuestra uno a uno, hemos terminado con 10 hombres, y después el último se jugó en cancha ellos, un 4 a 3, un muy lindo partido, creo que hemos hecho las cosas bien ese día, y ganamos justamente, así que bueno, esto es otra cosa, como dije, este es otro también. Él lo dijo también, digamos, la fase regular a veces es distinto a la definición del tipo playoff, ¿no? Sí, sí, más allá de ser un clásico, que ellos ya tienen una adrenalina importante, estos son dos partidos donde te puede quedar afuera, creo que el cosquilleo es diferente, así que hay que ser inteligente en esta clase de partido, tratar de cometer lo menos errores posible, y saber que son dos partidos, que no se termina solamente en el primer partido. Bueno, ustedes tenían la ventaja, digamos, del puntaje, estaban cuartos, ellos quintos, eligieron jugar de visitante el primero, y tratar de cerrar como locales. Sí, exactamente, hemos elegido así, hemos quedado cuartos en la tala general, cuando terminó esta primer fase, ellos han quedado quintos, así que bueno, pudimos elegir, jugaremos primero en su cancha, y bueno, después tratar de definir en la nuestra. Bueno, el equipo, digamos, o los jugadores, está a disposición, en excepción de Nico Ceballos. Nico Ceballos, que tiene una fecha de suspensión, así que de no pasar nada raro, iría el mismo equipo, con la incorporación del Javier Fernández. Bueno, pregunto esto por no saber, el miércoles juega primera división, Nico Ceballos podría ser... No, no, porque lucharon en tercero. No, porque el tercero debe cumplir en tercera división, él cumple el jueves, y sí, después estaría el domingo a disposición de Claudio, si lo necesita. Claro, si fuera al revés, que ustedes juegan el miércoles y ellos el jueves, ya podría ser. Exactamente. No, no, pregunto, porque a lo mejor digo, cumple con el partido del miércoles, pero claro, lo echaron en tercero. Exactamente, debe cumplir en tercera división, cumple el día jueves. El resto a disposición. El resto está a todo a disposición, gracias. Más o menos el equipo que viene jugando. El mismo equipo, con la incorporación del Javier Fernández. Que no es alguien sin poca experiencia. No, no, tiene mucha experiencia, un buen delantero, ha hecho muchos goles, bueno, le toca el turno, bueno, espero que lo sepa aprovechar, está muy bien, así que, bueno, trataremos de hacer un partido inteligente y traer un buen resultado.